presenta el de Daniel Rinole. Y yo, yo todo cariño, quiero, quiero hallarte en mi camino, pero sin pintar y sin maquillar, discreta y natural como debieras tú de ser, con esos aguajeras y sin maquillaje, pues yo te quiero hacer otra mujer. Música Oye, si tú me llevas, te llevo, si tú me llevas, yo te llevo también. Música Con una sonora más tan cera, yo te maquillo también. Música El mambo te está llamando, para que se porte bien. Te maquillame, te maquillame, te maquillame. Te maquillame, no, pero bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien. Te maquillame. Si tú me llevas, yo te llevo, tírales con fe, me aconsejé. Te maquillame, te maquillame. Oye, me grita tu cantar, yo te llevo a ti también, que bien. Te maquillame, te maquillame. No, pero bueno, la ronda, yo te canto a ti también. Te maquillame, te maquillame. Me fui.